La Superintendencia Financiera de Colombia aseguró que para el primer trimestre del año el país había alcanzado los 686 billones de pesos en la cartera de creaumento dado a que son cerca de 2.5 millones de colombianos sin empleos que no pueden pagar sus deudas. Si usted en el momento no cuenta con solvencia económica para pagar sus deudas puede realizar el trámite de insolvencia económica. Para esto se debe tener en cuenta ser persona natural no comercial, tener mínimo dos obligaciones con mora de más de tres meses y que esa deuda supere el 50% del pasivo. Se trata de decirle a las entidades financieras o a quien sea mi acreedor, a quien yo le deba, venga sentémonos todos juntos en una audiencia de negociación de deudas donde le voy a proponer una nueva fórmula de pago conforme a mi situación real, actual, económica. Trámite que puede resultar en un acuerdo de pago o en una liquidación patrimonial. La primera que es el acuerdo de pago es honrar esas deudas, honrar esas obligaciones y pagarle a mis acreedores y el segundo resultado que es la liquidación patrimonial es decirle a los acreedores, no, definitivamente no tengo como pagar las deudas, venga yo le entrego lo que tengo para que ustedes ya me perdonen estas obligaciones o esas obligaciones ya dejen de estar en mi cabeza. Este trámite se puede realizar para cualquier deuda que se tenga con bancos, cooperativas, entidades del Estado e incluso tarjetas de crédito. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.